Lo primero es que hay que tener claridad quién es el enemigo en Cúcuta. En el Consejo de Seguridad pasado, determinamos que de ocho de los artefactos explosivos terroristas no eran del ELN, eran de disidencias de la FARC, encabezado por este alias de los Mechas, que inclusive están operando conjuntamente. Así que aquí hay que tener claridad. Y las recompensas funcionan. O no fueron, después de un Consejo de Seguridad, cuando se establecieron las recompensas, fueron capturados los responsables del asesinato de los dos oficiales antiexplosivistas que tenía nuestra policía. Las recompensas funcionan, fueron capturados. En el caso de esta brigada 30, donde se afectó las instalaciones militares, y gracias a Dios no hubo ninguna afectación, gracias a la recompensa, todos los responsables materiales, tanto los que estuvieron de alguna forma vinculados directamente o lo operaron desde el otro lado en Venezuela, fueron capturados. Las recompensas funcionan. Y por eso también, en el caso de las recompensas señaladas, en el atentado al Presidente de la República, aquí en el aeropuerto, los responsables materiales, gracias a esas recompensas, producen resultados. Por eso aquí este esfuerzo de las recompensas sigue, porque nosotros como Estado cumplimos. Y por eso también es importante señalar, en el caso del ELN, ¿Por qué está el ELN actuando de esa forma ilegal y se ha generado esta retaliación? Porque aquí mismo, en el norte de Santander, se les quitó una válvula que llevaba 11 años robando la gasolina de los colombianos, que les generaba 250 mil millones de pesos al año en rentas criminales para comprar artefactos explosivos, para comprar armas. Por eso se han afectado y han buscado activarse con retaliaciones. Hoy mismo, fueron capturados, como ustedes lo vieron, alias Chabela, responsable de colocar uno de los artefactos explosivos y una de las bolquetas con esas rampas. Eso quiere decir que aquí estamos a la ofensiva, contra el ELN, contra las disidencias de la FARC, contra los pelusos, como lo evidenciamos hoy. Por supuesto, no decimos que todo está resuelto. Sabemos que hoy la situación de seguridad en el norte de Santander es compleja y por eso hemos estado acá, venimos hoy y vamos a seguir del lado de los norte santandereanos. Porque los enemigos del norte de Santander no es ni de nuestro ejército, no es nuestra policía, no es el gobierno. Los focos deben estar en quienes han generado esos atentados terroristas y por eso hoy estamos acá.